Pues nada, lo que viene siempre siendo Fast and Furious, pero acción, coches. O sea, fijo que han metido lo mejor de toda la peli y alguna sorpresilla que nos guardará. Donde haya coches, ahí está mi pasión y además estando bien 10. Me queda como mucha gana, me queda como mucha intriga de verla ya. Espectacular, la verdad. Ha sido sin palabras, yo me quedo sin palabras. Impresionante. El coche saltando un paracaídas es un pasote. Tengo unas ganas de verla, yo voy a estar el primero en el cine.